Mírame. Ándale, ¿sí? Qué bonita. De tal hija a tal madre. No quiero que te tardes. Buenas tardes, señora. ¿Estás de mamá de Laura, verdad? Sí. Pues si quiere volver a ver a Laura, voy a dar 150 mil pesos y además la camioneta esa negra bonita en la cama de su esposo. Laura, la levantaron, la tienen secuestrada. Si ustedes avisan a la policía de esos cabrones que se la llevaron, se van a enterar luego, luego. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija. Que tengan bonita noche. ¡Eh! ¡Ay, mi hija! ¿Sabes lo que el cártel hace a esos? Necesito que me ayude. Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente, bajo dos condiciones. Nunca me cuestione y no hable con nadie de lo nuestro. ¿Sí entiende que esto se puede poner feo? Si me llega a pasar algo, tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos. ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar. ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Ya no la busque. ¿Usted cree que todavía esté viva? Yo creo que si tienes una madre, sabes lo que es amor. Sí, bueno. No la busque. Gracias por ver el video.